¡Carpio! ¡Carpio! ¡No se resayan por favor! ¿Ya hayan dado? Sí. Bueno, de la zona de Palenque, que es uno de los señoríos más importantes del área maya, las construcciones que tenemos aquí son las básicas. De las que tenemos, bueno, es un templo ahí. Pero esta es la tumba de la Reina. Fue una mujer muy importante, como si fueran a partir en Egipto, que también le hicieron todo esto, un proceso de embalsamiento. Y también tiene sinabrio. El sinabrio es el óxido rojo que ustedes que ven, a veces en el agua que se está pudriendo, tiene el cimita rojo. Ese sinabrio significa muerte. Entonces, ¿cuál? En esta parte ahí. ¿No vamos a entrar? Sí, van a entrar. Lo que vamos a hacer es esto. Donde yo les hablo, nos juntamos, les doy la explicación, y de ahí les doy diez minutos para que vayan a checar, y se tomen fotos donde ustedes quieran, y nos juntamos otra vez y vamos a los otros sitios, porque aquí hay como cinco lugares que nos vamos a reunir. Pero lo que quiero es que estemos juntos, de ahí cada quien hace lo que quiera, y nos regresamos, otra vez nos vamos juntos y así vamos pasando. ¿Vale? Entonces, este es el templo de la Reina Roja. ¿Tiene una explicación? Y el otro, que es el más importante de ese ícono de este lugar, es el templo de Pakal. Pakal. Sí, el rey Pakal. Ahí estuvo el rey más famoso de aquí, que construyó la ciudad, con dos cosas en la mano. En una mano tenía un círculo, o sea, una bola, y en la otra tenía un cuadrado. Se supone que utilizando la circunferencia y el cuadrado, hicieron casi todas las construcciones que hay aquí. Entonces, es muy importante Pakal, porque es el que hizo grande esta ciudad, es el que hizo que sea un imperio. Entonces, ahí se encontró, tiene nueve niveles, como en el inframundo. Se supone que son nueve niveles para ascender al inframundo, y nueve para bajarse. Entonces, la pirámide está en nueve pasos. Lo vemos aquí, lo vemos en otros lugares de Mesoamérica, primeramente aquí, con los Olmecas, luego con los Mayas. Quiero que definan algo. Aquí ya se usa piedra, con los Olmecas no. Los Olmecas, aparte de que el territorio era muy pantanoso, no había tanta piedra, solo la utilizaban para las esculturas o para las estelas. Pero no hay pirámides. Lo que utilizaron los Olmecas, porque esta situación junto con los Olmecas, tienen mil años de diferencia. Primero los Olmecas, que usaron la cultura madre después, aparecían estos, pero mil años después, de aquí ya utilizan piedra, porque hay mucho material en la zona. Entonces, ya son pirámides con piedra. Si ustedes van a un sitio Olmeca, van a ver montículas así, tipo cerritos nada más, como cerro, pero es pura tierra apiñonada, pero no es como esto. Aquí ya no hay material perecedero. Los Olmecas utilizaban mucha palma, mucha madera, que con el tiempo, pues, se pudrió. Y solo se quedan las estebas o las esculturas. Pero aquí no, aquí ya hay piedras, hay inscripciones. Y aquí utilizaron un material que se le llama estuco. El estuco es una mezcla de cal, o de conchas marinas, y lo trituran y se queda como cemento para pegar, tanto para repillar, como para que le den buena forma. Esta ciudad se supone que estuvo pintada de azul y de rojo. Toda. Sin embargo, ella se ha perdido. Entonces, las dos más importantes son estas, estas dos construcciones, y ahorita vamos a ir por allá por otras, pero estas son las dos más importantes de aquí. Son como, si las que las cuidan. Y podemos entrar, pero esta por ejemplo ya no se puede subir, y nosotros sí podíamos subir así ya la primera vez que venimos. Entonces, son las más cuidadas. Entonces, de esta explicación que les doy, ¿alguna pregunta? ¿No? Entonces, ahora sí pueden hacer lo que quieran, y nos vemos en 10 minutos allá, en el otro lado. 10 minutos. ¿Dónde? ¿Allá por abajo? Adelante, adelante, por hacer el señor de naranjado hacia adelante. 10 minutos. ¡Gracias! 17 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.